Evangelio de hoy Jueves de la cuarta semana del tiempo de Pascua Primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos Llegaron a Perge de Panfilia Y allí, Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia Y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento Acabada la lectura de la ley y los profetas Los jefes de la sinagoga les mandaron decir Hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo Hablen Entonces se levantó Pablo Y haciendo señal de silencio con la mano Les dijo Israelitas y cuantos temen a Dios Escúchenme El Dios del pueblo de Israel Eligió a nuestros padres Engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto Lo sacó de allí con todo su poder Lo alimentó en el desierto durante cuarenta años Aniquiló siete tribus del país de Canaán Y dio el territorio de ellas en posesión a Israel Por cuatrocientos cincuenta años Posteriormente les dio jueces Hasta el tiempo del profeta Samuel Pidieron luego un rey Y Dios les dio a Saúl Hijo de Quis De la tribu de Benjamín Que reinó cuarenta años Después destituyó a Saúl Y les dio por rey a David De quien hizo esta alabanza He hallado a David Hijo de Jesús Hombre según mi corazón Quien realizará todos mis designios Del linaje de David Conforme a la promesa Dios hizo nacer para Israel un Salvador Jesús Juan preparó su venida Predicando a todo el pueblo de Israel Un bautismo de penitencia Y hacia el final de su vida Juan decía Yo no soy el que ustedes piensan Después de mí Viene a uno A quien no merezco desatarle las sandalias Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Proclamaré sin cesar La misericordia del Señor Aleluya Proclamaré sin cesar La misericordia del Señor Y daré a conocer Que su fidelidad es eterna Pues el Señor ha dicho Mi amor es para siempre Y mi lealtad Más firme que los cielos Todos Proclamaré sin cesar La misericordia del Señor Aleluya He encontrado a David Mi servidor Y con mi aceite santo Lo he ungido Lo sostendrá mi mano Y le dará mi brazo Fortaleza Todos Proclamaré sin cesar La misericordia del Señor La misericordia del Señor Aleluya Contará con mi amor Y mi lealtad Y su poder aumentará En mi nombre Él me podrá decir Tú eres mi Padre El Dios que me protege Y que me salva Todos Proclamaré sin cesar La misericordia del Señor Aleluya Aleluya Señor Jesús Testigo fiel Primogénito de entre los muertos Tu amor por nosotros Es tan grande Que has lavado Nuestras culpas Con tu sangre Evangelio de hoy Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Después de lavarles Los pies a sus discípulos Jesús les dijo Yo les aseguro El sirviente No es más importante Que su amo Ni el enviado Es mayor Que quien lo envía Si entienden esto Y lo ponen en práctica Serán dichosos No lo digo por todos ustedes Porque yo sé a quienes he escogido Pero esto es para que se cumpla El pasaje de la Escritura que dice El que comparte mi pan Me ha traicionado Les digo esto ahora Antes de que suceda Para que Cuando suceda Crean que yo soy Yo les aseguro El que recibe al que yo envío Me recibe a mí Y el que me recibe a mí Recibe al que me ha enviado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión sobre la lectura Y el Evangelio de hoy En el pasaje de la primera lectura Vemos lo importante Que es tener un conocimiento profundo De las Sagradas Escrituras Pues estas son el fundamento De nuestra predicación Y de nuestro testimonio Para los demás Quizás uno de los motivos Por lo que no hemos logrado Establecer en nuestro medio Una cultura profundamente cristiana Es el hecho de que pocos cristianos Realmente conocen La Sagrada Escritura Esto hace que no haya Un punto de referencia adecuado Que haga prevalecer En un determinado momento Los valores cristianos E incluso Que nuestro testimonio O nuestro diálogo Con aquellos que no comparten Nuestra fe No encuentren Un sólido fundamento Dediquemos todos los días Al menos 15 minutos Para conocer La Sagrada Escritura Es decir Para conocer La voluntad de Dios Y su proyecto de amor Para nosotros El seguimiento de Jesús Implica Como lo hemos visto Poner en práctica Su palabra En el pasaje Del Evangelio de hoy Jesús acaba de darles La mayor muestra De humildad Y de servicio Lavando los pies A sus discípulos La invitación Es a atender el signo Y a ponerlo en práctica Se trata de entender Que la verdadera felicidad Se encuentra en el servicio A los demás Y en la humildad En no pensar Que uno es mayor Que los otros A pesar de nuestro puesto Sea en la casa En la oficina En el gobierno Hemos sido llamados A imitar a Jesús Que siendo Dios No retiene para sí Ese título Y se hace uno De nosotros Ya que siendo el Señor Se hace siervo El que es maestro También es obediente Ante el Padre Si entendemos esto Y lo ponemos en práctica Seremos siempre dichosos Señor Queremos ser inundados Por tu palabra Así Como tú mismo lo dices Procuraremos obrar En todo Conforme a lo que ahí Está escrito Y sabemos muy bien Que tendremos tu favor Y éxito En todo lo que emprendamos Conforme a tu divina voluntad Amén Hermanos Desde hoy Hagamos un plan adicional De lectura Para que cada día Podamos ir conociendo más La palabra de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!